que implica también una proactividad de parte del director del área de educación y por el cual podemos desarrollar este convenio marco sobre prácticas profesionalizantes y que sirve para instituir espacios donde los chicos vayan sumando experiencia y seguramente receptemos en estos espacios también los aportes que los jóvenes suelen poner. Creo que es muy importante agradecer la confianza en nuestro organismo desde las autoridades ministeriales, pero en especial al director de la Escuela Agrotécnica de Sonda Sergio Daniel Murúa del Instituto Superior de Formación Profesional de Rawson director Armando Carrera de la Escuela Técnica Obrero Argentino Jorge Daniel Grosso, EPEC número 5, Raúl Francisco López y EPEC número 3, Vicedirector a cargo de elección Eduardo Darío Llanes. Gracias por esto nuevamente y creo muy conveniente destacar que este es otro escalón más de una importante cantidad secuencial progresiva de trabajos en conjunto que lo mismo realizando con el Ministerio de Educación entendiendo que el gobierno genera, educa desde distintos espacios o genera ambiente o protección ambiente o desarrollo sustentable de distintos espacios. Así que bueno, muchísimas gracias. Muy bien, gracias. Aplausos.